Y Eduardo en el año 2015 se acerca a la cátedra y nos solicita ser parte de ella. Así que bueno, comenzamos a armar un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo culminó con la presentación a una beca doctoral en CONICET, el cual fue el beneficiado y bueno, en este momento se encuentra en el tercer año de beca. Soy ingeniero biomédico, egresado de esta facultad. Tengo 28 años, ingresé en el 2008. Una vez que me recibí, me decidí entrar a realizar una carrera doctoral. Mi tema de estudio es en Ingeniería en Tejidos, particularmente en tejido carriaco. La idea, así el objetivo global es poder generar un corazón bioartificial. En pocas palabras, la idea de mi tesis es a partir de un corazón, una vez que le extraemos todas las células, lo tratamos a la matriz extracelular que queda, que sería la forma. Si lo vemos de otro punto de vista, sería como agarrar un edificio, sacarle todos los ladrillos. Entonces nos queda toda la estructura, el andamio del edificio. Entonces una vez que tenemos eso, la idea es volverlo a repoblar con células. Esas células vienen de células madres de origen adiposo y bueno, pasan por todo un proceso de diferenciación que luego van a llegar a esta matriz para poder resembrar y hacer un corazón nuevo. Particularmente de este tema y esta área nueva que está surgiendo de la Ingeniería en Tejidos es la posibilidad de realizar una multidisciplina con mucha interacción con varias disciplinas. Con bioquímicos, con ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos. Eduardo está ya adelantado, el trabajo con un órgano bioartificial, con un corazón bioartificial y bueno, en la primera etapa correspondía a la decelularización y la caracterización de la matriz extracelular ya está culminada y bueno, ahora estamos tratando de repoblar esa matriz a partir de células madres de tejido adiposo. Bueno, esta temática surge por satisfacción a la necesidad. Actualmente, la tasa de trasplante en función de necesidad de órganos para trasplante, en particular en corazón, es del 13%. Es una tasa muy baja, bueno, estos datos fueron obtenidos por Kukai. Como le digo, es una tasa muy baja en la cual esto surgiría para reemplazar esta falta de oferta de órganos. Aparte, somos un grupo multidisciplinario donde Eduardo, si bien es ingeniero biomédico, hay bioquímicos, hay licenciados, hay ingenieros electrónicos, yo soy bióloga de título de grado. Entonces, entre todos tenemos un trabajo, una interdisciplina para tratar de llevar adelante esta tecnología básica, digamos, para que pueda en algún momento ser parte de algún desarrollo mucho más importante que pueda volver hacia la sociedad.